Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ana Leticia Carrera Hernández del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputada. Esta iniciativa surge principalmente porque la ley que existe carece de un enfoque integral y sustentable, además de que omite considerar el cumplimiento de compromisos derivados de instrumentos internacionales, muchos de reciente creación, que México está obligado a atender y asimilarlos a nuestra legislación nacional para su debido cumplimiento. En materia de desarrollo sustentable, la presente iniciativa atiende los compromisos nacionales derivados de los objetivos de desarrollo sostenido que dentro de la transversalidad de las políticas públicas comprenden la materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Asimismo, la presente iniciativa toma en cuenta la nueva Agenda Urbana para el siglo XXI, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, celebrada en el mes de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, conocida como Hábitat III. Celebrada pocos días después de la expedición de la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, lo cual constituye una deficiencia legislativa injustificada, pues era menester esperar sus resultados para incluirlos en esta ley. Además, buscamos perfeccionar los lineamientos y mecanismos normativos y administrativos para optimizar la gestión, coordinación de funciones, acciones, estrategias nacionales, planes y programas de gobierno, con el objeto de propiciar la planificación adecuada de los asentamientos humanos y la ordenación integral y uso sustentable del territorio y el desarrollo urbano sostenible e integrados, compatibles con la preservación, restauración del equilibrio ecológico para el cumplimiento de los convenios e instrumentos, compromisos internacionales aplicables. Por tal motivo, propongo a esta soberanía la modificación de diversos artículos de la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Compañeras y compañeros, aprovecho esta tribuna para pedirles su apoyo para mi querida delegación Iztapalapa. Lo que ustedes ven todos los días en los medios es poco con respecto a lo que está sucediendo. Tenemos más de un millón de habitantes sin gota de agua. Esto está creando problemas graves de seguridad nacional. Todos los días se cierran avenidas principales y se secuestran pipas. Requerimos la intervención de Conagua para que lo más pronto posible se restablezca el suministro de la red y la intervención del Ejército y la Marina para las medidas emergentes que se refieren a la distribución de pipas. Las que están distribuyendo no son suficientes. He inscrito un punto de acuerdo y mucho les voy a agradecer su apoyo. Gracias. Gracias, diputada Ana Leticia Carrera Hernández. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen y esta presidencia se suma a la petición que hace la diputada La Conagua para que atienda los problemas de desabasto, sobre todo mediante pipas en nuestra delegación Iztapalapa. Gracias. 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 Gracias.